Hola, ¿cómo estáis? Soy Rafael de Jorge y voy a ser vuestro profesor el próximo 22 de marzo. Os invito personalmente a que vengáis a esta formación barra taller y además ya empiezo a daros alguna pequeña información sobre lo que vamos a hacer, que es que va a ser súper práctico. Y os invito precisamente a esta primera sesión del 22 de marzo porque va a ser una sesión muy importante donde vamos a tocar uno de los primeros pasos para la digitalización del negocio turístico, que va a ser precisamente la construcción de un CRM. Vamos a hacer una jornada, una sesión taller donde durante dos horas aproximadamente os voy a ayudar a que configuréis todas y todos vuestro CRM de forma inteligente y además crucéis los datos con la actividad que vuestros usuarios realizan en vuestra página web, en vuestras redes sociales. Por tanto, no solo vamos a configurar un CRM sino que vamos a dotarlo ya de ciertas herramientas que automaticen y empiecen a memorizar todo lo que está haciendo nuestro cliente en nuestros canales de comunicación digitales. Pues por mi parte, invitaros a que va a ser una sesión súper práctica, que va a ser uno de los primeros pasos para la digitalización de vuestro negocio y que sobre todo va a ser un entorno muy práctico donde vamos a utilizar una herramienta que os va a servir para vuestro futuro, una herramienta totalmente gratuita, una licencia que tenemos educacional y que cada uno luego podrá conservar o seguir actualizando en base a sus necesidades. Y que vais a salir de allí pues con la herramienta funcionando, funcionando con una de las primeras fases que es la construcción de un CRM inteligente para poder en un futuro trabajar nuestras estrategias de marketing digital de una forma con semi-inteligente y con automatización. Pues por mi parte, nada, deciros que va a ser un placer encontrarnos ahí en Gijón y animaros a todas y a todos a que vengáis para una sesión de trabajo, importante esto, sesión de trabajo, y más aterrizada concretamente a uno de los principales elementos que necesitamos hoy en día en una empresa que es tener el CRM bien configurado y listos para salir en una campaña 360 inteligente y empezar a tener retorno de inversión en nuestras estrategias. ¿De acuerdo? Pues por mi parte deciros que será un placer vernos y que nos vemos muy pronto. Hasta el próximo 22, os veo en la sesión de CRM. Chao.